Dios nos dio una manera de vivir, es la mejor que puede existir, y si elegimos desobedecerlo y darle la espalda, sufriremos, es decir, nuestra vida será un gran desastre. Mi vida solía girar en torno a vivir y ganar dinero. Si tenía dinero, también tenía cocaína, era así. Consumí cocaína a diario por 30 años. Tenía 18 personas trabajando para mí, y luego la adicción te atrapa y no puedes seguir. Todo lo que hacía estaba mal y yo lo sabía, pero es un círculo vicioso en el que caes y de alta. Mi hijo fue salvo primero, me invitaba a la iglesia, y yo nunca iba. Ponía muchas excusas. La primera vez que sentí al Espíritu Santo, fue la primera vez que estuve en mi iglesia. Todos mis pecados me derribaron, y lloré por tres días. Y cuando recién llegué, Dios dijo, lo viejo ya pasó, lo nuevo está aquí. Regalo, es un regalo, Gerard. Regalo, es un regalo. ¿Cómo estás? Hola. Qué bueno verte. Que tengas un buen día. Una vez que el Señor te toca, eres nuevo, y nunca vuelves a ser igual, nunca serás el mismo. Un trabajador mío tiene problemas, pero va muy bien. No quería darle una oportunidad, pero ya lleva conmigo tres años. Nos llamamos a cualquier hora del día o de la noche. Este es un pueblo pequeño. Todo el tiempo estoy rodeado de gente que me conoce. Me dicen, Gerard, ¿te ves bien? Les digo, tú también puedes tener esta vida. Quisiera ir donde el Señor me guíe, en el país o fuera del país. Me gustaría ayudar como pueda cumplir la misión del Señor, construyendo iglesias, quizás escuelas, hospitales. El Señor tiene un plan y sabía que yo a los cuarenta y seis años volvería a casa. Leí el hijo pródigo cien veces antes de comprender que ese era yo. Dios me despertó y me dijo, ese eres tú, Gerard. Así que el viejo Gerard se ha ido. Mi Padre me perdonó. Y si me perdonó, también te perdonará a ti.